El ordimbre por nuestro peine cruzarán ocho hebras en color A y luego ocho hebras en color P, siguiendo el orden de una por el agujero y una por la ranura. Entonces en cada grupo de colores tendremos cuatro hebras por el agujero y cuatro hebras por la ranura. Ordenamos la ordimbre con una trama falsa y hacemos la cadeneta para empezar a tejer. Puedes ver cómo realizar estos pasos con más detalle en mi video Curso Express de telar de peine. En la primera línea de tejido lo que haremos será cruzar la naveta de forma normal por las hebras marrones, pero en las cuatro hebras blancas que vienen a continuación, la primera la forzaremos hacia abajo, la segunda la tejeremos normal y la cuarta hebra también la tejeremos hacia abajo. Eso repetiremos en todas las franjas blancas, eso quiere decir que en esta primera línea de tejido como ves las dos hebras del medio siempre quedarán arriba. Cambiamos de calada y nos devolvemos con la naveta haciendo exactamente lo mismo. Cruzamos de forma normal las hebras marrones, pero de las cuatro hebras en blanco que tenemos las dos del medio las dejaremos hacia arriba y las dos de los costados las forzamos hacia abajo. Repetiremos este ritmo de tejido. Hasta completar cinco líneas. Recuerda siempre dejar las dos hebras blancas del medio hacia arriba. Ahora haremos un cambio en nuestro diseño. Lo que haremos al llegar al grupo de hebras blancas será las dos hebras del medio, ahora las forzaremos hacia abajo. O sea que en esta parte del tejido serán solo las dos hebras de los costados de la franja blanca las que quedarán hacia arriba. Repetimos nuevamente dejando las dos hebras del medio de la franja blanca hacia abajo. Y ya podemos apreciar como se comienza a dibujar un nuevo diseño en nuestra trama. Ahora toma protagonismo el marrón. Dejando las dos hebras blancas de los costados hacia arriba repetiremos hasta completar cuatro cruces de naveta. Ahora poniendo el peine en la posición que corresponda. Haremos cuatro cruces normales en tafetán simple. Después de terminar las líneas de tafetán simple vamos a repetir el punto para que se vaya formando este patrón a lo largo de nuestra tela. O sea dejando las dos hebras blancas del medio hacia arriba repitiendo esto cinco veces y luego repitiendo cuatro veces dejando solo las dos hebras blancas de los bordes hacia arriba. Luego cuatro líneas de tafetán. Y eso es toda la receta de este punto que lo puedes usar para una infinidad de cosas. Se vería precioso como un edredón o una manta que cubra tu sofá. Usa la imaginación, mezcla colores y muéstrame en Facebook o Instagram lo que vas a hacer con este punto. Suscríbete a mi canal para que aprendas más novedosos puntos. Un besito a la nudo tu amiga Lana Ole. ¡Suscríbete al canal!